El sueño infantil es un proceso evolutivo que va cambiando con la edad dependiendo de las necesidades del bebé. Ya en el vientre materno, las guaguas duermen, es decir, nacen sabiendo dormir. Es un mito que haya que enseñarles a hacerlo. ¿Cómo es el sueño de las guaguas? Los bebés tienen ciclos de sueño más cortos que los adultos. Por eso despiertan más seguido. Esto se debe a que necesitan alimentarse con mayor frecuencia y constatar que su mamá o papá están cerca, lo que les da la seguridad para seguir durmiendo. Asimismo, es normal que las guaguas se duerman en brazos, ya que el contacto físico y el movimiento de balanceo les transmiten la sensación de calma necesaria para conciliar el sueño. Esto no quiere decir que estén mal acostumbradas, sino que es la necesidad natural de cercanía física que tienen todos los bebés. Sus ciclos de sueño tienen una fase de sueño liviano, donde sienten estímulos del exterior y es fácil que se despierten al mínimo ruido, y una fase de sueño profundo en que es más difícil despertarlos. Por esta razón, si el bebé se duerme en brazos, es conveniente esperar a que entre en sueño profundo, aproximadamente a los 20 o 30 minutos, antes de acostarlo en la cuna y así evitar que despierte. Las guaguas no duermen igual que los niños, ni estos como los adultos. Por lo mismo, no es realista esperar que una guagua duerma toda la noche de corrido. Durante su primer año, gradualmente irá adaptando sus ciclos de sueño al cambio de día y noche, y recién alrededor de los 4 o 5 años, su sueño será más parecido al de los adultos. Por ello, no es necesario establecer horarios rigidos de sueño, sino más bien rituales flexibles que ayuden a inducir un estado de calma y tranquilidad. Por ejemplo, dando un baño o un masaje antes de dormir. Durante el primer año del bebé, se recomienda tener la cuna en la pieza de los padres. Múltiples estudios demuestran que ello ayuda a disminuir el riesgo de muerte súbita. Asimismo, esto facilita que los padres puedan atender prontamente a la guagua si despierta. Hacer esto en lugar de dejarla llorar, permite que se calme más rápidamente y que tanto el bebé como los padres puedan volver a dormir. Nunca se debe dejar que un niño o niña llore hasta dormirse. Esta práctica es muy dañina ya que altera el funcionamiento de las hormonas que regulan las emociones y el desarrollo cerebral. Al igual que los adultos, las guaguas tienen sus preferencias para dormir. Algunas prefieren el silencio. A otras no les molesta el ruido ni la luz. A veces necesitan un chupete o un tuto. Es importante conocer estas preferencias para acomodar el ambiente a lo que el bebé necesita. Asimismo, es normal también que los bebés y niños pequeños no quieran irse a dormir solos, por lo que se recomienda hacer de la hora de dormir un momento agradable para compartir en familia, leer un cuento o simplemente regalonear juntos. Si se presentan problemas o necesitas más información, acude a tu centro de salud. Nuestra web, Fono Infancia y Salud Responde, están siempre disponibles para darte orientación.